La decisión de brindar protección durante un año más para los salvadoreños beneficiarios del TPS ha creado dudas y confusión entre la comunidad, no solo por el hecho de desconocer si se trata de una extensión del amparo específicamente, sino también porque los beneficiarios no saben cómo proceder. Está preocupado, no sé cómo iba a ser ahora yo para manejar, porque sin mi permiso no puedo tener mi licencia. Si han extendido el TPS por un año más, si sería renovable automáticamente o uno tendría que irlo a renovar. Nora Reyes lleva 20 años viviendo en Estados Unidos, asegura que el amparo del TPS es el salvavidas de ella y de sus pequeños hijos, por lo que ya no imagina empezar una vida nuevamente en El Salvador. Sí, sería bonito estar en nuestro país y todo, pero ya uno ya con hijos acá es muy difícil ya en nuestro país. Verdad, en la situación como vivimos en este momento. El cónsul general de El Salvador en Estados Unidos sostiene que el TPS es trascendental para los salvadoreños, por lo que algunos ya han sido víctimas de fraude. Por el momento solo estamos esperando indicaciones y si hay algo que hacer nosotros lo vamos a hacer en el consulado completamente gratis, así que no tienen que estar pagando a nadie que les esté diciendo que va a llenar formularios, que ya pueden estar adelantados, no. Según el anuncio de la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, los tepecianos salvadoreños permanecerán amparados hasta enero del 2022. Yasmín López, Voz de América, Washington.